Tal vez un gusto extraño, y es normal que no te quieras ir Durmieron juntos muchos años, despiertos intentándolo estamos Había aquí una vez un sabio, que no podía ser feliz Explicándole a su diario, por qué no puedo tampoco dormir Y cada uno puede pensar lo que quiere, porque en definitiva es lo que importa Tan dulce como el blues amargo, boleto a las afueras de aquí ¿Sabes qué? Compraste un gato malo, y el de la calle te quiere más Compraste un gato malo, y el de la calle te quiere más Compraste un gato malo, y el de la calle te quiere más Compraste un gato malo, y el de la calle te quiere más Compraste un gato malo, y el de la calle te quiere más Todo porque Compraste un gato malo Y el de la calle te quiere más Compraste un gato malo Y el de la calle te quiere más